¿Qué sucede, Gail? ¿Piensas en tu amigo a quien maté? Inténtalo un poco más. ¡Sonido boom! Te tengo. ¿Qué pasa, Gail? ¿Piensas en ese amigo tuyo al que maté? ¡Vuelve a intentarlo! ¡Pum Sónico! ¡Pum Sónico! ¿Qué sucede, Gail? ¿Subestimó que he ido a tu amigo? ¡Eso esforzado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué está truardo, Significa que tu amigo te killeden? ¡Lleva di cuarto! ¡Sonic! ¡Vamos! 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 ¿Estás pensando a mi amigo que te ha ucciso? ¡Cercati a concentrarlo! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Puedes pensar en tu amigo que te ha matado? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!